No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Virita, paloma del alma mía Virita, paloma del alma mía Hace poco prometiste que nunca me olvidarías Hace poco prometiste que nunca me olvidarías De tus ojos y tu sonrisa, solo yo disfrutaría De tus ojos y tu sonrisa, solo yo disfrutaría Virita, paloma del alma mía Virita, paloma del alma mía No había olvidado, no te había olvidado, paloma mía De tus ojos y tu sonrisa, vinita Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Virita, paloma del alma mía Virita, paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí, 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 creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Virita, paloma del alma mía 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y otra vez la espera